La intervención número 10, incluido el ponente, es del asambleísta Fausto Cayambe, representante de país. Usted está en sintonía de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Interviene Fausto Cayambe. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas, colegas, a la ciudadanía que está presente, como también a los que nos están escuchando tanto por la televisión como por la radio de la Asamblea Nacional. Yo también quiero hacer algunas observaciones sumamente importantes. Aspiro que nuestro compañero ponente pueda recoger y así responder a uno de los objetivos fundamentales del Plan de Desarrollo del Buen Vivir. El objetivo 3.2 se plantea garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a nivel local e intranacional. Además, plantea algunos lineamientos también claves, importantes para alcanzar este gran objetivo que nos permita a todos los ecuatorianos y ecuatorianas viajar seguros con servicios de calidad y eficiencia. Dice el ITERAL A, incentivar el uso del transporte público masivo, seguro, digno y sustentable bajo un enfoque de derechos. Promover incentivos de asistencia técnicos para adoptar modelos integrados de transporte público rural y urbano. Amparados en este objetivo y en estos lineamientos, compañero presidente, ponente de esta ley, quiero hacer las siguientes observaciones. Con la finalidad de que quede claro y no se especule políticamente, a lo que determina el artículo 77, compañero ponente, quiero presentarle la siguiente redacción. Artículo 77, constituye una operadora de transporte terrestre, toda persona jurídica, sea cooperativa o compañía, que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta ley, su reglamento y demás normativa aplicable haya obtenido legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquiera de sus clases y tipos. Así que damos la posibilidad que tanto a nivel de economía popular existan las cooperativas, pero también a nivel del sector mercantil societario existan las compañías. Compañero presidente, también quiero hacer una observación al artículo 57 de la ley vigente y planteo el siguiente texto. Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentra el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, trisimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico y demás, que prevean en el reglamento, las cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Mantenemos el artículo 57. En el artículo 10 quiero proponer la siguiente observación, compañero ponente. En el artículo 10 del proyecto ley reformatoria propone agregar bajo cualquier tipo, luego de la frase, es aquel que opera en el artículo 67 de la ley vigente, sugiere o se elimine esta reforma, pues el servicio de transporte público y sus tipos se encuentran definidos en el reglamento a la ley. Es necesaria la reforma propuesta considerando, además, que dará cabida a interpretaciones respecto a los tipos de vehículos que han sido autorizados por los organismos de tránsito competentes para este transporte de pasajeros. El artículo 56, el servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante contrato de operación a operadoras legalmente constituidas. Sugiero una disposición general que establezca en las disposiciones que se haga alusión a cooperativas de transporte terrestre, compañías de transporte terrestre, cooperativas y o compañías, léase, operadoras de transporte. Observación a la disposición general décima novena. Quiero plantear la siguiente redacción. De forma previa a la constitución jurídica de las operadoras de transporte terrestre sujetas a las disposiciones de la presente ley, las entidades responsables de los procesos de constitución jurídica deberán contar necesariamente con un informe favorable emitido por el organismo de tránsito competente, sin perjuicio de su constitución para prestar servicios de transporte terrestre, las operadoras deberán obtener el respectivo título habilitante. Con la finalidad de guardar relación con el nuevo texto presentado que presenté al inicio, al artículo 77 propuesto, quiero plantear la siguiente redacción a la disposición transitoria que diga lo siguiente, compañero. Ponente, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en un plazo de 360 días contados a partir de la publicación de la presente ley reformatoria, definirá los lineamientos sobre la naturaleza jurídica que deban adoptar las operadoras de transporte terrestre a nivel nacional para su funcionamiento. Las superintendencias de economía popular y solidaria, de compañías, valores y seguros, los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de su competencia y demás organismos de regulación y control tomarán las acciones correspondientes y dictarán la normativa necesaria para dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Compañera presidenta, compañero ponente, compañeros asambleístas, nosotros hemos planteado hacer leyes que respondan a la realidad, que respondan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Esta reforma va en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero sobre todo determina roles claros para la Agencia Nacional de Transporte, para los gobiernos autónomos descentralizados que tienen esa competencia, garantiza lo establecido en el artículo 57, pero sobre todo fortalece la economía mercantil y la economía popular y solidaria que dinamiza la economía nacional del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, compañera presidenta.